Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Estamos ya aquí en vivo y a todo color para poderles explicarles esos cambios de la cual en el día de Halloween, el 31 de octubre de este año, nos dijo el Ministerio de Inmigración, el señor François, que iba a suspender las aplicaciones de la selección de Quebec. Y para ello tenemos hoy dos puntos importantes. Aclararle brevemente cómo es este proyecto y por qué lo suspenden y por qué estamos en estas situaciones el día de hoy. Y la otra es darle soluciones para que usted tenga claridad qué tiene que hacer para que usted, pues lejos de estar nervioso y panicar, tengamos la tranquilidad de ver qué se puede hacer. Así es que, bueno, para ello quiero invitar a una de nuestras colaboradoras aquí en Say Canadá, una experta también en la materia y que me va a ayudar a animar este en vivo que tenemos aquí hoy a Daisy Amaya. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Jesús, mucho gusto. Gracias por tenerme hoy. Pues bueno, sobre todo, gracias por acompañarme. Les quiero decir que los dos, su servidor, Jesús Hernández, somos consultores certificados en inmigración canadiense y certificados por inmigración Quebec también. Y la señorita Daisy Amaya también tiene esos títulos que también, pues bueno, ha trabajado con expedientes y nos ha ayudado en estos proyectos. Iniciemos en materia, Daisy. Vamos a hablar aquí claramente cómo es esta situación y de qué se trata esta suspensión. Bueno, el 30 de octubre el gobierno de Quebec anunció que iban a hacer la suspensión de dos programas muy populares en la provincia. Uno es el programa PEC, que es el programa de experiencia quebequense para los estudiantes internacionales y también el programa regular de trabajadores calificados en Quebec, que supuestamente iba a haber una transición al programa de selección de trabajadores calificados que iba a iniciar el 29 de noviembre, pero también será suspendido. ¿Qué es lo que significa? Es que no van a emitirse ese certificado de selección de Quebec, no serán emitidos para el programa PEC estudiante y no habrán invitaciones a través del programa regular ni el de selección también. Bueno, otras palabras, lo que Daisy quiere decir es que anteriormente todo el que estudiaba en Quebec y se graduaba y estudiaba en francés tenía inmediatamente su certificado de selección de Quebec. Más o menos los tenían a los tres, a los seis meses y era ilimitado. Todo mundo recibió certificado de selección de Quebec y también los que habían estudiado en inglés tenían hasta el 23 de noviembre para poder aplicarlo y ya no se va a poder hacer. Y sentimos mucho las personas que trabajaron fuerte con su francés, fuerte para diplomarse acá, el día de hoy no se va a poder hacer. Y otra cosa, pues iba a iniciar un nuevo programa que era de trabajadores manuales, pero también se suspendió hasta nuevo aviso, que será hasta el 30 de junio del 2025. Pero no todo está cerrado, ahí les diremos, así que espérenos porque al final les diremos qué es lo que está abierto y mismo para trabajadores de bajas categorías. Continuemos en esta explicación, Daisy. Háblanos ahora sobre qué esperamos para el próximo periodo que durante estas situaciones, qué es lo que pretende el gobierno hacer. Bueno, primeramente, Quebec está justificando esto debido a una necesidad de analizar los niveles de inmigración temporal y permanente. También, supuestamente, para poder reducir el atraso que ya hay en solicitudes actuales para los que están inmigrando a Quebec. Pero es hasta junio, entonces todavía hay esperanzas, pero tenemos otras opciones que también les vamos a presentar hoy. ¿Por qué el Quebec perdió el control? Lo que están diciendo. Miren, en general, en Canadá, en todo el país, saben que hay dos formas de aplicar. Uno que se le llama el Express Entry, que vienen con tres modalidades. Los Canadian Experience Class, en Quebec, se llama Experiencia Quebec. Que se llaman los Federal Skill Workers, que son también como los trabajadores calificados. Y también lo que se llaman Federal Skill Trade, los que son como oficios. Que precisamente el Quebec quería abrir también esas situaciones para los trabajadores manuales. Hay una similitud. Cada provincia mata las cucarachas como puede. Entonces, de esta manera, pues el Quebec dice, yo quiero seleccionar a ciertas personas. Y más o menos, lo que reciben cada provincia, son la mitad de los que seleccionan por Express Entry. Y la otra mitad es por los programas de nominación provincial, excepto Quebec. Entonces, todo mundo recibe migrantes de acuerdo a esos programas. Ahora, Quebec administra todos los que les dijimos en unos solos programas. Si son los que les estamos hablando el día de hoy, los de la Experiencia Quebec y los de Trabajador Calificado, que es el tema del día de hoy. Entonces, Daisy, te quiero explicar, y quiero explicarle a todos los que nos acompañan, ¿por qué Quebec se encuentra en esta situación y por qué dicen que perdió el control? Pues es muy simple, se los acabo de decir. Era ilimitado el número de certificados de elecciones que emitía la provincia del Quebec. ¿Quién va a tener un control cuando todo mundo está emitiendo certificados? Porque el gobierno no previó que iba a ser muy popular, porque técnicamente era el programa más fácil para emigrar. Es decir, me graduó en francés, ¡pum! Se acabó el asunto. Ningún examen de idioma, experiencia de trabajo, oferta de empleo, una área en particular. Como le sucede a nuestros amigos en Ontario, ellos están sudando la gota fría para tener puntos y ser invitados. Quebec, nada de eso. Por eso es que se hizo muy popular. Pero lo que sucedió es que el gobierno dice, pero yo no quiero recibir los 100 mil cupos que tengo disponibles para mi provincia o 80 mil. Solo quiero 50 mil. Pero hizo sumas el día de hoy y dijo, oh my God, con los certificados que emití, los que tengo en curso, no voy a recibir 50 mil, voy a recibir 62 mil. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? El gobierno dijo, pues lo suspendo. Así fue, pues para que de esta manera ya no siga la bodega llenándose de expedientes. Porque el gobierno federal le decía, pues Quebec, yo te respeto tu política y solo te acepto 50 mil. Pues yo te los voy dando poco a poco. Por eso es que dilataba en Quebec casi, y la emisión de la residencia se puede dar hasta tres años, porque no hay la cantidad de residencias que se van a emitir. Por un lado. Por otro lado, en las otras provincias. No, 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 señor. Por aquí no hay una aplicación. Por aquí yo voy a suspender las aplicaciones. Es decir, que en el resto de Canadá, digámoslo así, seleccionan de acuerdo al número de cupos que hay. Por ejemplo, en Yukon hay 430, más los del Express Entry, otros 430. Por ejemplo, en Colombia Británica unos 7 mil, más otros 7 mil, con unos 14 mil. En Saskatchewan 10 mil, en Alberta 8 mil, más los del Express Entry se duplicaba. En Ontario también es más o menos la misma situación. Reciben 22 mil, más otros 22 mil del Express Entry, 44 mil. Más o menos los que el Quebec quiere recibir, pero está más reducido. Pero, por ejemplo, las provincias atlánticas están suspendidas al día de hoy. Quebec está suspendida al día de hoy. ¿Por qué? Porque están regulando las situaciones de cómo controlar el número de emisiones de residencia. Pero bueno, Daisy, estamos hoy con la cuestión de Quebec y queremos saber realmente qué es lo que pueden hacer. ¿Cuáles son las soluciones, Daisy, para los que se encuentran aquí en Quebec? Más bien, ¿qué programa al día de hoy está abierto? Comencemos por ahí. ¿Qué está abierto en Quebec? Bueno, primeramente el programa de experiencia quebequense, la corriente de trabajadores, sigue todavía abierta. Entonces, todavía podemos ir a acumular esos 24 meses de experiencia laboral con el nivel francés que requerimos y podemos aún aplicar a CSC. Entonces, esa todavía es una opción que existe. Es decir, que los que ya depositaron pueden continuar. También existe el piloto de asistentes beneficiarios. Daisy, ¿qué es este programa? ¿En qué consiste? Si alguien dice, yo estoy acá, está abierto, ¿puedo aplicar? Sí, puedo aplicar. ¿Qué tiene que hacer, Daisy? Si la persona está trabajando en el NOC requerido para cuidadores de personas, entonces podría ser técnicamente admisible. Tiene que cumplir ciertos requerimientos educativos de idiomas, pero ese programa aún sigue abierto. Es decir, todos aquellos que ahorita nos escuchan y están trabajando en cuidados de atención de asistentes, como le llaman en la frase, preposeo-beneficiar. Es decir, todos los que asisten y ayudan a las personas de la tercera edad, pueden aplicar si tienen solamente un año de experiencia en Canadá. En Quebec, ok, sí se puede aplicar y otro año de experiencia en su país, más una certificación lo pueden hacer. ¿Quiénes también pueden hacerlo, Daisy? También está el programa piloto por la transformación alimentaria. Entonces, los que trabajan en el procesamiento de alimentos aún sigue abierto ese programa. Hay una lista de profesiones y incluso hay unos que son nivel 4, trabajos que son menos calificados. Entonces, ahí podría usted ver si entra para poder obtener la residencia, siempre con el francés y igual. Pero bueno, hay otro programa también que son los trabajadores de la cuestión de la inteligencia artificial. Todos aquellos que trabajan en la área de las tecnologías de la información y efectos visuales. Si usted tiene esa experiencia en Canadá, puede también aplicarlo por ese programa particular. Y también hay otros programas que también están metiendo en Arrima, que son los reconocimientos de competencias. Eso es también una cuestión para que usted pueda tener una ayuda financiera si es que quieren que a usted le reconozcan esas habilidades y competencias que tiene. Arrima, digamos que sí está trabajando, está siendo seleccionado. Y también para los que tienen la experiencia de trabajadores, ¿ok? La experiencia de trabajadores, es decir, que tengan dos años acá con el nivel B2 de francés o el conchugue A2, pueden también aplicar. Bien, eso es lo que están aquí en Quebec. Ahora, digamos, Daisy, para los que digan, ¿yo qué puedo hacer si me quiero ir a otra provincia? Pues puedo aplicar por el Express Entry, ¿verdad? Puedo aplicar también por alguna provincia. Pero ojo, ojo, no es porque ya me cerraron aquí la puerta que se me va a abrir en otra provincia fácilmente. ¿Verdad, Daisy? Cuéntanos brevemente tu experiencia en las aplicaciones de nominación provincial. Bueno, primeramente considero que alguien que ha estudiado o trabajado en Quebec, si quiere irse para otra provincia, el francés va a ser muy importante para poder competir con los otros aplicantes en otras provincias donde solo quizás hablan inglés. Entonces, creo que el francés es clave aquí. Existe el Programme de Méditer Francopan, que es exento del LMEA. Entonces, si alguien necesita ir a acumular cierta experiencia en otra provincia, eso sería una vía de hacerlo. Entonces, si tienes un buen nivel de inglés y francés, puedes ir a otra provincia y tu empleador estaría exento del LMEA. Podría ser. Entonces, podría haber esas dos opciones. Pero hay que tener un buen inglés y buen francés. Ojo, aquí no es solamente hablado, también escrito y leído. Entonces, eso sí que es una buena evaluación. Y si me voy a otra provincia, por ejemplo, me dicen Alberta o Manitoba, puede ser. Pero ahí penalizas y tú estuviste en otra provincia antes. Esto no significa que vas a ganar o simplemente pierdas. Y otras provincias como Culembra Británica, ciertos sectores, ciertos lugares. Es muy específico, también muy celoso. También como Saskatchewan. O sea, las provincias ya saben que usted puede andar magazineando provincias. Lo que significa que usted quizás no quiere vivir en mi provincia. Sus amigos, todo está en otras, lazos en otra provincia. Vamos a ver si realmente usted califica. No es solamente cumplir el criterio, sino darle a entender a la provincia. Que le juro, por Diosito santo, que yo quiero vivir en Manitoba. ¿Ok? Vamos a ver si lo doy la selección. Bien. Daisy, ¿qué otras opciones tenemos como plan B? Bueno, ir a buscar la residencia en otra provincia. El Mobility of Jankofen es una buena. Si no, obviamente, a veces cosas pasan. Cuando estamos en Canadá, si encontramos a una pareja, un apadernamiento, siempre existe esa opción. Y bueno, ya después hay recursos. Pero eso ya es caso por caso, humanitario, asilo. Pero, como le digo, eso ya es caso por caso y depende de su situación personal. Antes de entrar en esos tipos de programas, obviamente recomiendo asesorarse bien para ver si usted califica. En Canadá, tristemente, estamos escuchando las elecciones de Trump y escuchamos también todo lo que va a pasar con los nuevos latinos que se encuentran en situación irregular, que no son residentes permanentes. Muchos de ellos van a sufrir las consecuencias de estar ilegales. En este caso, no queremos que usted se quede ilegal, pero hay opciones todavía en Canadá. Opciones como buscar un empleador. Opciones como perfeccionar sus idiomas. Opciones en que si estás soltero, como decía, si tienes una parejita. Opciones que si yo estoy acá. Cosa que no existe en Estados Unidos es el humanitario. El humanitario, si existiera en Estados Unidos, ya habría arreglado el problema a millones de indocumentados porque el humanitario dice, Canadá, yo tengo un gran corazón, no me importa tu estatuto, si estás ilegal o no, demuéstrame que ya te arraigaste. Ajá, idioma, empleo, empresa, compraste una propiedad, tienes una casa, das empleo a un canadiense. Señores, ustedes que me escuchan, díganme sí o no, ustedes pueden dar empleo a alguien, si quiere una empresa sencilla, por ejemplo, de limpieza, por ejemplo, en otras áreas que también pueden ser de gran demanda aquí que los canadiense no quieren hacer. Entonces, eso puede ayudar como un plan B. También podría usted aplicar el caso extremo si no quiere regresar como el refugio, pero hay que ver, analizar caso por caso, no es la solución para todos. Yo, un servidor, tenemos 28 años trabajando y manejamos mucho el refugio, pero son casos muy particulares. En este caso, les queremos decir que hay esa opción. Pero lo importante, entonces, en este caso, Daisy, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Recomendaciones concretas? Daisy, dinos claramente que, primero, no paniquen, ¿verdad? Guarde la calma, respire profundamente. Usted está aquí en Quebec, está en una aplicación que quiere hacer o va a realizar, pues, asesórese, como ya lo dijo Daisy. Pero, ¿qué hay que hacer, Daisy? Bueno, como lo dice, primero asesorarse para ver caso por caso, porque cada persona va a poder variar, pero continuar aprendiendo y perfeccionando el francés es clave, no solo para inmigrar en Quebec, incluso al exterior, buscar un LMIA o incluso una validación de empleo para poder beneficiar de una invitación después de junio. También no sería una mala idea en Quebec. Si lo puede validar, eso le va a dar más puntos y aumentaría la probabilidad de ser invitado una vez el programa vuelva a abrir. Y sí, creo que eso serían como las claves en este momento. Sí, en este caso yo le diría fuertemente, busque una red profesional. Fíjense que el día de ayer estuve invitado a Futuro Prenor, que es un organismo que ayuda a los empresarios. ¿Quieres que pasara la cápsula? Donde hay dinero, en algunos organismos dan hasta 25 mil dólares, así, para que arranque su empresa. En otros casos le pueden financiar hasta 75 mil dólares con un buen plan de negocio. Pero tiene usted que comenzar a ampliar su red, no tiene usted que quedarse con el círculo que está solo de estudiantes, solo de trabajadores. Busque esos organismos. Me sorprendí que hay más de 600 organismos para ayudar a los empresarios. Y son gratis la mayoría de esos servicios. Bueno, no, todos son gratis esos servicios. Entonces, por favor, eso es en el área de empresarios que yo aprendí el día de ayer. Pero ustedes busquen en su gremio, en los ingenieros, en los que son arquitectos, en los que son ingenieros de sistemas. Mismo si no está trabajando en esa área, busque, por favor, abrir su panorama. Como hoy, usted se está enterando, está abriendo su panorama. Y así es que, pues, le deseamos que esta información le haya servido. Porque, obvio, no tenemos la solución mágica para usted en lo particular. Pero sí podemos decirle cómo lo podemos lograr. En este caso, podemos nosotros también ocuparnos de darle la opción, el plan B, que podría ser. Porque cada quien tiene un deseo y un proyecto particular y cada proyecto es único. Así es que aproveche esta oportunidad de poder tener esta consulta especializada, si lo desea. Y si no, pues continúe informándose. Tenemos la oportunidad también de pertenecer a una comunidad de WhatsApp. Hay un programa que ya funciona de hace mucho tiempo que se llama Micrófono Abierto. Abrimos nuestros micrófonos y analizamos casos gratuitamente. No cobramos nada para explicarles esta situación. Y vamos a ayudarle. Pero bueno, eso significa que usted síganos en las redes y vamos a ayudarle a que si quiere participar en una comunidad o quiere que le ayudemos a hacerle la opción. Finalmente, usted es la persona que va a beneficiarse y un máximo al día de hoy. Bien, pues muchas gracias, que la pasen muy bien. Y como dijo el Chapulín Colorado, por favor, que no pande el cúnico por el momento. Hay que comenzar a verificar cuál es la mejor opción. Y si usted me está escuchando desde el exterior y quiere venir a Canadá, hay opciones, hay soluciones. Si usted se encuentra también en una situación difícil en su país o en los Estados Unidos, cada vez se está cerrando la situación. Pero en Canadá sigue habiendo opciones que usted puede manejar muy bien. Así que busque a los expertos en el área que le pueden ayudar y consulte a, no importa, a todo el mundo, porque al final usted tiene que beneficiarse y su familia para vivir en este excelente país que es de calma, de respeto y sobre todo de proyectos y de crecimiento. Que la pasen muy bien. Muchas gracias, señor Tadej, por habernos acompañado. Cuídense, nos estamos viendo a la próxima, en nuestro próximo en vivo, donde les daremos informaciones y situaciones, no noticias sensacionalistas, sino soluciones realistas. Que la pasen muy bien. Cuídense, hasta luego.